Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El debut de Alexandre Lecaros aún tendrá que esperar. El peruano vio desde la banca de suplentes el empate sin goles de su equipo, el Botafogo en condición de visita ante el Fortaleza. En la fecha pasada, Botafogo debutó en el Brasileirao, también como visitante ante el Bragantino en el empate 1-1. Alexandre Lecaros está siendo considerado en la nómina por el técnico Paulo Autori, sin embargo anhela sumar minutos. Cabe recordar que el Botafogo, que ayer presentó al mundialista Salomón Calú, jugará como local el miércoles ante el puntero atlético minero de Jorge Sampaoli. Mientras que el delantero peruano, Kevin Quevedo, no fue considerado para el duelo entre el Palmeiras y el Goyaz por la jornada 3 del Brasileirao. En la primera jornada ante Sao Paulo, el peruano tampoco figuró en la lista de convocados, aunque finalmente el partido no se jugó porque 10 de los 23 jugadores concentrados del Goyaz habían salido positivos en el test de COVID-19. El club ha mantenido en reserva los nombres de los deportistas contagiados. Kevin Quevedo tendrá que seguir trabajando duro para llenar los ojos de su técnico y ganarse un lugar en el equipo, pues condiciones tiene y de sobra. Por su parte, el atacante peruano Andy Polo se mostró orgulloso por representar bien al Perú en el fútbol estadounidense con la mica del Portland Timbers. Uno siempre quiere dejar marca afuera del país. A cualquier jugador le gustaría salir campeón en el extranjero y eso es lo más bonito. Gracias a Dios, Miguel fue elegido el mejor del AML 6-back. Todos hemos hecho un gran esfuerzo de estar lejos de la familia. Creo que han visto una rivalidad entre nosotros porque juega en la U y él en alianza, haciendo referencia a Pedro Galés. Pero es un gran amigo. Nos conocemos hace muchos años. Gracias a Dios me tocó ganar a mí, pero no hay que quitarle mérito porque hizo un gran torneo. Luego Andy Polo reveló que el comando técnico de la selección peruana lo felicitó por su título en la MLS. Siempre estamos en contacto, así que contento por la felicitación de ellos. Al día siguiente tuvo una videollamada con el profesor Gareca. De verdad me gusta hacer perfil bajo. No me gustan tanto las entrevistas, pero uno siempre quiere estar en la selección, estar en las convocatorias. Siempre estaré listo y preparado para lo que se viene. El entrenador del Cusco Fútbol Club, Carlos Ramasciotti, se refirió a la contratación del atacante Ray Sandoval, quien salió del Sporting Cristal por indisciplina y aseguró que espera que aproveche esta nueva oportunidad que le dé el fútbol. Creo que todos merecen oportunidades y deben aprovecharlas. Hay que ver cómo puede servirle esto para el futuro. Cómo hará para que no vuelva a pasar una situación parecida. Son jóvenes, todos cometen errores alguna vez. Y hay que decirle, hacérselo saber y darle una oportunidad. Sandoval ya ha jugado acá. Lo conoce la gente del club mejor que yo. La medición no ha sido solo de lo malo, sino entre lo bueno y lo malo. Además, él viene de Sporting Cristal y acá hay jugadores como Céspedes y Chávez que lo conocen. Si está acá es porque merece una oportunidad. El plantel lo aceptó así, el cuerpo técnico también. Yo espero que aproveche la oportunidad. El administrador del Cenciano del Cusco, Sergio Ludeña, contó que esta mañana pasaron las pruebas rápidas en el club rinconada y el técnico Marcelo Grioni tiene todo su plantel a disposición para su choque de este martes ante el Atlético Grau en el reinicio de la Liga 1. Esta mañana pasamos por las pruebas rápidas y a Dios gracias todos salieron negativos. Y con ello el profesor Grioni ya puede definir su once para nuestro partido de mañana ante el Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo. No teníamos el presupuesto del caso para que nuestro plantel concentre en un hotel, aunque eso tampoco está establecido en el protocolo, sino eran simples sugerencias o recomendaciones. Por lo pronto el miércoles pasado pasamos por las pruebas cuantitativas y todas salieron negativas y hoy se repitió la misma figura con las pruebas serológicas. Felizmente eso ocurrió porque de lo contrario ya no hubiéramos tenido el tiempo necesario para corroborarlo con las pruebas moleculares. Precisamente sobre ese tema Ludeña puntualizó que en la última conversación que tuvieron con la Liga 1 se acordó que estas pruebas serológicas sean con 48 horas de anticipación de los partidos para que nos dé el tiempo necesario y sacar la molecular al jugador que haya salido positivo porque realmente estas pruebas rápidas no son del todo fiables. La vez pasada salieron 15 positivos en Cinciano, pero luego le sacamos las moleculares y todos salieron negativos. Sin embargo, tuvimos que gastar cerca de 600 soles por cada jugador para que pase por dicha prueba y sea sometido a un electrocardiograma y se le saque una placa de tórax. Pienso que necesitamos una respuesta más precisa de la comisión médica para que estas cosas no se vuelvan a repetir. En esa misma línea, el entrenador del Sport Boys del Callao, Marcelo Vivas, aseguró que ya tiene en mente el once que arrancará ante el Sporting Cristal y espera que no exista ningún positivo en el plantel para no alterar los planes. El domingo entrenamos vía Zoom. Creo que vamos a llegar bien para el martes. Hoy pasaremos pruebas. Esto es como una lotería y no se sabe qué va a pasar a un día del partido. El once ya lo tengo. Espero que se tenga el resultado de las pruebas y esperemos que no haya alguna variación. Y yendo a las lesiones del fin de semana, el último sábado el mediocampista nacional Yosimar Yotun anotó un tanto para el Cruz Azul. Sin embargo, a los 40 minutos se retiró lesionado del campo de juego. El entrenador de la máquina cementera, Robert Siboldi, aseguró que el peruano jugaría el próximo duelo. Solo se le apretó el músculo posterior, se contracturó y no alcanzó a tener un piquete ni nada de eso. Esa es su sensación. Simplemente se le contractura y creo que no va a tener problemas para estar en el siguiente partido. Recordemos que con cinco fechas jugadas, Cruz Azul marcha en el segundo lugar y el domingo visitará al Atlético de San Luis. Sin embargo, las malas noticias llegan desde Brasil. Periodistas informan que Paolo Guerrero sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla que lo dejaría fuera de toda la temporada. La información ha sido recogida del Departamento Médico de Internacional y pone en alerta la actividad delantero del cuadro colorado y con la selección peruana. En el último duelo del Brasileirao ante Fluminense, Paolo Guerrero anotó un gol y fue sustituido a los 66 minutos por una lesión. Si bien se le vio con hielo en la pierna tras el cambio, parece que la lesión se complicó y necesitará someterse a una operación en los próximos días. Este tipo de lesiones indican que un jugador profesional puede perderse meses de actividad física por lo que medios de Brasil ya aseguraron que el atacante se pierde todo lo que viene de este 2020. Una lamentable noticia para el depredador ya que había tenido su mejor arranque de temporada en el Brasileirao anotando tres goles en tres partidos. Queda todavía a guardar el comunicado oficial del mismo club internacional para así conocer al detalle el proceso de recuperación de Paolo Guerrero y ver cuándo volverá a las canchas. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Juan Víctor Díaz Zamora Capayán Huarca Quique Cardoza César Astete Franco Ruiz Gianfranco Ceballos Payano Alonso Caballero Chéedar Eduardo Saldarriaga Eduard Tafur Uriarte Cristian Ugarte Ángelo Alejandro Julco Ormeño Villanueva Aliancista Miguel A. V. P. Pedro José Fernando Seminario Feria Alex Farfán Mario Aira Picoy Yehu Rodríguez Alfonso García Perro Chop Jesús Villanueva Francisco E Percy Alex Zulfuro32 Kevín González Matías Telenta Rupay Luis M.A Punga Wilder Yantoy Kichka Oliver MVP Y un saludo especial a nuestros miembros Máster Brian Maldonado Valentín Omar Inga Reyes Colbert Manuel Reyes Que ya están disfrutando De los contenidos exclusivos En grupos privados Accediendo a videos inéditos Detrás de cámaras Bloopers Blogs Hasta ser partícipes De grandes beneficios mensuales Si así como ellos Quieres ser reconocido En todos nuestros videos Y directos Solo dale al botón Unirte Y se parte de esta gran hermandad No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro volantía Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del Fuego Peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chao Chao